Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tema porque ya es hora de recibir a Rodrigo, nuestro columnista habitual del día viernes. Sé que Carlos Mato hoy no va a poder estar, pero sí está Rodrigo Romero con nosotros, así que te damos la bienvenida. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Estás ahí? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, no más bien acá tratando de llevar adelante el barco con brújula. Sí, tratando de seguir. ¿Qué es lo que está pasando? Es realmente preocupante, es realmente preocupante. Porque pasar puede pasar cualquier cosa, pero el tema es que no se responda. Eso es lo preocupante. Claro. Es así, es así. Y la verdad que está bien, los medios de comunicación masivos nos bombardean con información, nos tapan la realidad, nos mienten, nos distorsionan las cosas. Pero bueno, al margen de eso, hay algo que nos pasa como pueblo que no terminamos de encontrar un rumbo, ¿no? Sí. Una conducta soberana. Bueno, pero hoy estábamos convocados para hablar de otro tema, del tema en el que vos sos especialista y que nos interesa también que nos cuentes, porque, bueno, ustedes saben que los viernes tenemos una columna a cargo de Rodrigo y Carlos Mato que está dedicada a concientizar acerca de toda la temática en torno a la discapacidad. Y nos parece, nos pareció a nosotros, nos parece que forma parte de la construcción o de la reconstrucción que tenemos que hacernos culturalmente los argentinos para tener una sociedad mejor. Bueno, un emergente claro es cómo tratamos el tema de la discapacidad en el entorno social. Y sobre eso queremos hablar, porque además el 3 de diciembre, si mal no recuerdo, es el Día Universal de la Discapacidad. ¿Es así? Así es. Bueno, como todos sabemos, la mayoría de los días internacionales son establecidos por la ONU, por Naciones Unidas. Y el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no escapa a esa situación. Te cuento, te voy a contar, te voy a leer un poco, vamos a ir, si te parece, pensando o planteando los temas que voy leyendo. Y te quiero contar, en realidad, más allá del 3 de diciembre, quiero contarte cosas que pasaron antes y cosas que pasaron después, que hacen al sentido del día del 3 de diciembre. Bien. Bueno, contarte que en el año 1992, Naciones Unidas, al término del diseño de las Naciones Unidas para los impedidos, que fue de 1983 a 1992, fíjate vos qué palabra que te estoy diciendo, impedidos. Hasta 1992, para Naciones Unidas, las personas con discapacidad eran impedidos. Bien. Proclamó, o declaró por la resolución 47 barra 3, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bien. El diseño había sido un periodo de toma de conciencia y de medidas orientadas a la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Bien. Este... Y ya entendiendo, con ese diseño, que ya las personas no podían seguir llamándose, o no se los podía seguir denominando como impedidos, sino como personas con discapacidad. Un término que, lógicamente, llevó mucho tiempo después, entenderlo e internalizarlo. Porque hoy, todavía hoy, nos encontramos con personas que te hablan de paralítico, de, en el caso de las personas con discapacidad motora, de, bueno, bien, de ciego, bien, y demás, que el término de ciego no estaría tan mal, pero bueno, este, de discapacitados, poniendo por delante la discapacidad delante de la persona. Y este término, de alguna manera, de personas con discapacidad, pone a la persona por delante de su discapacidad o de su realidad. Bien. Bien. Entonces, este, bueno, como decimos, este... Con esto quiero hacerte un comentario. No sé por qué estuve investigando, lógicamente sacando la última información, que resulta que Naciones Unidas, en su sitio web, no ha actualizado lo que tiene que ver con discapacidad del año pasado a ahora. Bien. Bien. Este, y tampoco el mensaje del secretario general de la ONU. Bien. Este, voy a proceder a leerte un poco el objetivo, porque todos los años se plantea un objetivo nuevo. Te voy a leer o releer lo que se planteó el año pasado, porque este año no está, no está actualizado. Esto, repito, hablemos de 2020. Este año, el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es participación, el lema, es participación y liderazgo de las personas con discapacidad, agenda del desarrollo 2030. Estamos hablando de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? O sostenible. Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que se compromete a no dejar a nadie atrás, y considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Bien, y hay un mensaje, lógicamente del año pasado, de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que dice, a medida que el mundo se recupera de la pandemia, debemos asegurarnos de que las aspiraciones y los derechos de las personas con discapacidad se incluyan y se tengan en cuenta en un mundo post-COVID-19, que sea inclusivo, accesible y sostenible. Esta visión solo se logrará, esto es muy importante, solo se logrará si se consulta activamente a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan. Bien, importante poner el foco de que, si queremos, y es un poco lo que nosotros venimos planteando desde nuestra actividad o activismo político también, hacer un mundo, o legislar, o hacer un mundo desde la perspectiva de la discapacidad hacia la sociedad. Un mundo donde las personas con discapacidad pueden desarrollarse, lógicamente es mucho más provechoso para el resto de la sociedad. Y con esto quería contarte que, en realidad, tanto el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como, por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, responden a una lucha que las personas con discapacidad venimos, lucha o una construcción que las personas, para decirlo de una forma mejor, que las personas con discapacidad venimos haciendo desde hace mucho, el colectivo, ¿no? Por ahí no Rodrigo, no Carlos, no Silvina, por decir un nombre, sino todo el colectivo de personas con discapacidad a través de los tiempos. Y esto comenzó, este pensamiento, comenzó con un movimiento de vida independiente en los años 60. El movimiento de vida independiente se desarrolló como parte de los movimientos por los derechos civiles en los 60 en Estados Unidos. Se nutrió de ellos, por ejemplo, del movimiento de los derechos de los afroamericanos y de las mujeres. Si bien por ley los derechos civiles no incluían a las personas con discapacidad, estas adquieren, por una cuestión de transversalidad, conciencia de clase. Ellos tampoco pueden subir a un colectivo. Las personas negras afroamericanas no se les permitía subir a un colectivo, pero las personas con discapacidad directamente no podían subir. Estas adquieren conciencia de clase. Ellos, perdón, me fui, recibió impulso del movimiento por la desnaturalización, liderado por padres basados en principios de normalización de Wolfenberger, dice, en 1972 en Canadá. O sea, Canadá y Estados Unidos como un lugar de inicio, de origen de la lucha. Las personas con discapacidad comenzaron a verse a sí mismas como personas poderosas que decidían sobre sus propias vidas. No como víctimas pasivas, receptoras de caridad, lisiados o personas incompletas. Y esto se sumó después a un... Que vos por ahí lo habrás visto, mucha gente lo habrá visto. En Netflix sacó un documental hace no mucho tiempo que se llamó Crip Camp, que en realidad es un documental de un campamento, que se le dijo campamento extraordinario en castellano, que dice Crip Camp de Disability de Revolution, la revolución de la discapacidad. Esto fue a comienzo de los 70, donde adolescentes con discapacidad tenían un futuro marcado por el aislamiento, la discriminación y la institucionalización. El campamento de verano, que fue ubicado... Se llamaba Jenet, estaba en Hunter, Nueva York, ofreció un lugar seguro para todos los adolescentes con diferentes tipos de discapacidades, para que se divirtieran y socializaran. Fue ahí donde un grupo de personas con discapacidades se dieron cuenta también que tenían que luchar por sus derechos. De este modo, decidieron unirse más allá de cuestiones recreativas, convertirse en activistas. Eso fue previo. Eso es lo que demuestra que, de alguna manera, el 3 de diciembre fue un resultante de todos estos movimientos y estas luchas. Posterior a eso, vino ya mucho más, mucho después, ya estamos hablando de año 2006, en Naciones Unidas se trabaja muy fuertemente con el tema de la elaboración de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual participaron la gran mayoría de los partidos de los países del mundo, de los estados del mundo, menos Sahara Occidental, Sudán del Sur, Eritrea y el Vaticano. Después firmaron la Convención, pero no ratificaron por ley, Estados Unidos y sus estados asociados, Camerún, Liechtenstein, Tajikistán, Ubequistán, Bután, Tonga, Isla Salomón y Vanuatu. El resto de los países del mundo firmaron y ratificaron por ley la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Argentina aprobó, o sea, firmó la Convención en 2006, entró en vigor esta Convención en 2008, Argentina la ratificó en el 2008 y le otorgó un rango constitucional en el 2014. ¿Bien? Eso es importantísimo saberlo. Pero ojo, y acá quiero de alguna manera hacer mi conclusión personal. Y más con un título de una de las publicaciones de la ONU, fíjate vos, de 2015, que fue, lo vi y me pareció muy importante, más del 80% de las personas con discapacidad son pobres. ¿Bien? Bueno, qué título, ¿no? Sí, y lógicamente de 2015 a 2021 no hemos tenido una diferencia, lo más mínimo. La conclusión, digo, a partir de toda esta cuestión... Sí, convengamos también para... Perdóname, ¿no? Que te interrumpa. Sí, sí, sí. Para que nuestros oyentes... Porque hay veces, hay cosas que no se... que no se explicitan y muchas veces no se ven. Y cuando hablamos de población, de personas con discapacidad, estamos hablando del 15% de la población promedio. No es un colectivo menor. Es un colectivo central. Es uno de los grandes colectivos. Un poco, digamos, cuando hablamos de la lucha de las mujeres sabemos que estamos hablando que es el 50% de la sociedad pero que impacta sobre el 100%. En este caso es lo mismo. Es el 15% pero impacta sobre todos. Porque además nosotros siempre decimos, y yo lo sostengo, que cada persona lleva una discapacidad en potencia adentro. Que se puede manifestar o no, pero que muy probablemente, y además con esto de que cada vez vivimos un poquito más, es muy probable que en una etapa de nuestras vidas tengamos que afrontar situaciones de discapacidad. Y bueno, si tenemos una sociedad que entiende esta problemática, que entiende la necesidad de defender los derechos de las personas con discapacidades, que es en definitiva la posibilidad de construir una sociedad más justa, más equitativa, y mejor. Y sí, porque la importancia de entender el tema del 15% y la transversalidad, cuando hablo de transversalidad, el 15% de la población, de las personas con discapacidad, es que nosotros somos, las personas con discapacidad somos, la minoría que atraviesa a todas, todos los sectores sociales. Sí, y te agregaría algo más, que esto que me decís es terrible, el 80% de los discapacitados son pobres, porque además la pobreza genera condiciones mucho más duras para enfrentar una situación de discapacidad. Y ante la ausencia del Estado, con la potencia que tendría que estar, bueno, esto te da un cuadro terrible, y es una, en muchos sentidos, son personas que están ocultas, porque no pueden transitar por la calle, como transitamos todos, porque no tienen acceso a un vehículo adecuado para moverse, a una silla de ruedas en condiciones, a un lazarillo que lo ayude, a un perro lazarillo que lo ayude, o a lo que necesite. Mi madre está con un problema de hipoacusia muy grave, va, muy profundo ya por su edad, un par de buenos audífonos sale cerca de 2.000 dólares, es una cifra impensable para un jubilado, impensable. Así es, así es. Y fíjate vos en una cosa, a partir, esto se viene planteando desde los 60, desde los 70, ¿bien? Estamos en el 2021, ¿bien? A ver, la convención, y esto tiene que ver con esta conclusión que yo quiero, la que quiero llegar, es a partir de la convención, aparecieron una sarta de discapacitólogos que nos vinieron a contar que ahora teníamos una convención internacional sobre los derechos con discapacidad, ¿bien? Olvidándose, como dice, estos términos son de nuestro amigo Carlos Matos, olvidándose de que la convención no es más que la resultante de la construcción que venimos generando desde hace tanto tiempo, y que lamentablemente, que lamentablemente, hasta con una convención, fíjate vos, una convención que participaron casi todos los países, el 99% de los países del mundo, que la firmaron y la ratificaron el 95% de los países del mundo, ¿bien? Y Argentina, por ejemplo, que le otorga rango constitucional, como muchos otros países. Todavía hoy, seguimos peleando y peleando por nuestros derechos, todavía hoy, tenemos que hacer recursos de amparo, transcurso de amparo, el que tiene la posibilidad de llegar a un recurso de amparo, para que la obra social les cubra lo necesario, y con un montón de legislación que tenemos que no se cumple. Y las personas con discapacidad seguimos nuestro día a día, ¿bien? batallando con esta cuestión. Y vuelvo a la cuestión. Decimos con Carlos una cosa importantísima. La importancia de generar una sociedad con perspectiva de discapacidad. Porque si, y esto tiene que ver con lo que vos dijiste, si una persona convencional tiene la suerte de llegar a vieja, va a tener problemas de visión, problemas de audición, problemas de movilidad, ¿bien? Si tiene suerte. Sí, claro, sí, sí. ¿Bien? Entonces, ¿por qué no hacemos una sociedad en la que podamos estar todos que además mejora el futuro y la calidad de vida de todos? Así es. Bueno, este, estamos, se nos está acabando el tiempo porque ya tengo ahí en espera Laura Deriu, que seguramente también nos va a contar algunos temas de su columna de ambiente. Pero bueno, Rodrigo, este, nos preparamos para, para este 3 de diciembre, que sea una jornada de reflexión sobre estos temas, sobre este tema tan importante, este, y que donde nosotros con esta columna queremos poner nuestro granito de arena para concientizar en torno al tema de las personas con discapacidad y la sociedad que tenemos que construir donde todos tengamos las mismas posibilidades y los mismos derechos, ¿no? Y como bien dice Carlos Matos, este, esto, la, el principal indicador de cómo trata una sociedad a las personas con discapacidad se ve en el acceso al trabajo y ese quizás es el primer punto por el que tenemos que trabajar, ¿no? Y la calidad de la democracia. Bueno, la calidad de la democracia. Bueno, por eso nosotros impulsamos, este, la discusión de estos temas que nos parecen que son centrales. No sé si tenés algo más para agregar hoy. No, no, solamente, solamente agradecerte, mandarte un abrazo a Mario, a Leandro, técnico, y a mi, a la persona que me sigue, a Laura, este, también un gran abrazo. Bueno, y muchas gracias. Bueno, un abrazo para los amigos de Mar del Plata y nos estamos viendo la semana que viene con ellos.